Ahora, exigirnos más dentro del entrenamiento, desde los entrenamientos exigirnos, cualquier error que tengamos en los entrenamientos es corregirlo, a lo mejor si es, no puede ser una mala palabra, pero liqueándonos ya lo tenemos que hacer, es el momento para si queremos salir de este bache. No, que eso no puede volver a pasar, el que nos falte actitud o que un equipo nos gane en eso no puede pasar, es una vergüenza y no va a volver a pasar.